¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este tour por mi isla. El nombre de mi isla es Kyoko, en honor a la escritora de la historia Candy Candy, la niña pecosa, encantadora, con sus colitas y sus lazos. Bueno, esta escritora se cambió su nombre a Keiko Nagita, posteriormente, por eso es conocida mejor como Keiko, pero su nombre original es Kyoko. Entonces, bienvenidos. Les voy a hacer un recorrido y les voy a mostrar el mapa. Aquí estamos, aquí está Candy Candy. Y Annie, que es su mejor amiga, si conocen la historia de ellas. Luego tenemos a Belinda, Fauna, Chai, Lope, Encina, Etual, Marty, Menta, Morfeo y Toby, que son mis habitantes por el momento en esta isla. Después veremos quiénes más llegan. Bueno, amigos, pues empecemos con el recorrido. Aquí vamos. Esta es la entrada de mi isla. Como pueden ver, la decoré con flores. Pues ya viene la primavera, o ya estamos más bien en la primavera. Y aquí vamos. Aquí estamos llegando a la oficina de gestión vecinal, donde trabaja el señor Nook y Canela. Y allí está sentado Morfeo, descansando un rato. Bueno, aquí está la oficina de gestión. Y pues, ya saben, aquí es donde venimos a realizar algunas cosas. Tenemos aquí un pequeño jardín, el jardín principal de la isla. Aquí nos venimos a sentar para relajarnos. Ahora vamos a caminar rumbo al museo. Si vamos al museo, les vamos a mostrar. Por aquí lo tenemos, al lado de la oficina de gestión. La verdad es que todavía me falta modificar, ponerlo un poquito más bonito. Todavía no sé muy bien dónde va a quedar, pero aquí por el momento está el museo. Ahí está la fotografía de la Mona Lisa. Y ahora vamos a dirigirnos hacia la tienda, donde se encuentran Tendo y Nendo. Ahí es donde, saben, hacemos nuestras compras todos los días. Aquí estamos. Por ahí está caminando nuestra amiga Itual. Itual, todavía no sé pronunciar su nombre. Y aquí está la boutique de las hermanas Manitas. Y ahora síganme. Por este lado, tenemos en esta dirección la casa de menta. Es una ardillita en color menta. Ya me encanta ella. Y por aquí está su casita. Posteriormente, tal vez les enseñe las casas más a detalle, pero por ahora aquí está el estanque en forma de corazón. Y si me siguen por acá, en esta dirección, vamos a llegar hacia mi casa. O la casa en la isla, la casa de Candy Candy. Que si ustedes saben su historia, pues es el hogar de Pony. Donde los niños que no tienen padres crecen con la señorita Pony y la hermana María. Y estamos por acá. Bueno, antes de llegar allí, voy a mostrarles el lugar donde tenemos el campamento. Que es aquí. Es una parte pequeña en la montaña, pero me encanta. Si fuera real, me gustaría acampar allí. Vean, es un espacio muy pequeño, pero lo hicimos para que estuviera conveniente para nosotros. De poder trasladarnos fácilmente hacia la zona de campamento. Y aquí está el hogar de Pony. Escondido en la región montañosa al sur del lago Michigan, se encuentra un viejo orcelinato llamado el hogar de Pony. Los niños que viven allí no tienen papá ni mamá. Solamente dos bondadosas mujeres se encargan de cuidarlos y protegerlos. Sus nombres son señorita Pony y hermana María. Sean bienvenidos al hogar de Pony. Yo soy la señorita Pony. Y aquí es donde recibo a todos los pequeños que no tienen padres. Aquí está nuestra mesa donde solemos comer. Y también les enseñamos a los niños. Aquí sentamos a Candy muchas veces y a Annie también. Y ahora les voy a mostrar la oficina. Aquí es donde a veces traíamos a Candy y a Annie y a veces la retábamos. Las regañábamos porque hacían travesuras. Ya saben cómo son las pequeñas. Y bueno, aquí me tocó sentarme muchas veces para regañarlas. Mírame Candy. ¿Por qué siempre haces maldades? Pero yo... Candy, ¿no sientes lástima por los pobres patitos? Yo lo hice porque sentía lástima por ellos. ¡Candy! Me preocupaba pensar que podían perder a su mamá. Ellos no tienen a nadie como usted o la señorita Pony para que los protejan. Estarían completamente solos. Por eso lo hice. Lo siento mucho. Pero... Puedes irte, Candy. ¡Ja! ¡La, la, 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 la! Sí, en verdad tengo muchos recuerdos con las pequeñas Candy y Annie. Pero bueno, esta es la oficina y espero que disfruten el recorrido dentro de la oficina y lo vean a detalle. Continuemos con el recorrido. Una vez más regresamos a esta que es la sala principal. Donde tenemos nuestros recuerdos de las pequeñas y los pequeños. Y ahora vamos a convertirnos en la hermana María. La hermana María que es muy amorosa. Ella cuida a los niños pero también los regaña. Ella va a mostrarles la cocina. Por aquí tenemos la cocina. Aquí es donde alimentamos a los pequeños. Trabajamos largas horas. Nos levantamos muy temprano para poder alimentar a los niños. Y desde esta ventana vemos la colina de Pony. Y los árboles y todos los animales que a los niños les gusta jugar con ellos. Hemos alimentado grandes cantidades de pequeños aquí en esta cocina. He cocinado mucho, mucho. Y ahora acompáñenme y síganme nuevamente a la sala principal. Ahora vamos a llevarlos a la iglesia. Sí, aquí en la iglesia nos gusta enseñarles a los niños a cantar. Aquí vienen las personas que están interesadas en adoptar niños. Y aquí les enseñamos a cantar y a orar a Dios. El tercer domingo de cada mes, los niños del hogar de Pony se portan mejor que nunca. Es sediaba la gente que quiere adoptar un niño. Y todos los pequeños sueñan con ser elegidos por gente buena y que los quiera. Menos Candiani, naturalmente. Candiani, nada de bromas. Bueno, y así es como intentamos reproducir la iglesia en donde Candiani y Annie están cantando para que los niños puedan ser adoptados. Bueno, vamos a dejarlo por ahora y vamos a ir hacia la habitación de los niños. Ahí donde los niños se quedan a dormir, donde tienen sus camas. Y Candy Candy los va a llevar a la habitación que está en el fondo de la sala principal. Aquí vamos. Y bueno, pues vamos a ver ahí las literas de los pequeños. Ahí están, tenemos las literas. Tenemos cinco literas, tanto para las niñas como para los niños. Ahí está una cama grande también que a veces comparten. Y ahí está la rosa que Anthony le regaló a Candy Candy. La dulce blanca, creo que así se llama la rosa. Bueno, en fin, así es como decoramos la habitación para poder reproducir un poco esto de la historia de Candy Candy. Y este hermoso lugar donde los pequeños crecieron. Candy, me pregunto, ¿cómo será el nuevo papá de Tom? Apostaría que es un estúpido. Tiene que serlo para elegir a alguien como Tom. Candy, ¿cómo puedes decir semejante cosa? ¿Por qué no? ¿Acaso no te sientes feliz por él? No veo por qué hay que sentirse tan feliz por ser adoptado. ¿Y tú? Bueno, yo. Me gusta el hogar de Pony. Me gustas tú, Annie. No quiero estar en ningún otro lado. Candy. Y bueno amigos, ahora vamos a llevarlos a la última habitación de la casa, que es el sótano. Bueno, esta habitación la he decorado con el estilo japonés, que es básicamente la base de esta historia. Tanto la escritora como la ilustradora de Candy Candy son de Japón. Y pues yo admiro mucho esta cultura por muchas razones, pero especialmente les agradezco la historia de Candy Candy. A Candy Candy la vida la trató muy mal, pero ella siempre, siempre sonreía. Que bueno, a pesar de todo, no hay que dejarse de la vida tampoco, ¿verdad? Pero lo que aprendí de ella es a ser positiva y a seguir adelante. Bueno, continuando con el recorrido, aquí ya estamos fuera del hogar de Pony. Aquí son los alrededores del hogar de Pony. Los árboles y los caballos. Aquí tenemos una zona donde ellos lavan los trastes y la ropa, me parece. Sí, la ropa. Que ustedes no quieran ser adoptadas, no tienen derecho a portarse tan mal. Otra vez te olvidaste de ir al baño antes de acostarte. Lo siento. Pi, 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 pi. Y por aquí tenemos el área donde están los caballos y también las gallinas. Tenemos la tarea de alimentarlos todos los días. Los niños tienen esta tarea y por aquí algunas de las casas de los vecinos, que son estilo cabaña porque aquí es este estilo que tenemos en las montañas. Y bueno, sigamos con el recorrido de la isla. Ahora nos vamos a llevar hacia otra área de la isla. Y bueno amigos, aquí estamos de regreso en una de las partes principales que les mostré de la isla. Y aquí vemos una carreta con caballos. Sí, porque pues esta historia de Candy Candy está sucediendo en el año de 1898. Entonces las carretas pues estaban en auge. Era un medio de transporte en ese tiempo. Aquí ya empezaban también los carros, los autos, pero poco a poco no todos podían tener un carro en ese tiempo. Y bueno, aquí vemos que es otra, una plaza donde se viene a divertir la gente aquí en el pueblo. Los animalitos vienen aquí a sentarse un rato en el parque, a comer estos deliciosos algodones de azúcar y a jugar. Pues aquí hay algunos carritos musicales, perdón, algunos carritos musicales y palomitas. En ese tiempo no sé si existían ese tipo de máquinas, no creo, pero bueno, es uno de los objetos que puse ahí para decorar esta parte de la isla. Y bueno, pensé que era un espacio pues para decorar y sobre todo me sirve cuando quiero poner cosas que son de la temporada. Como si es invierno o si es primavera, pues pones detalles ahí que lo hagan más propicio para el año. Y bueno, aquí seguimos caminando, vemos otra carreta, personas que se están transportando. Y bueno, me gustó decorar aquí también con flores. Vemos también las vías del ferrocarril, porque en ese tiempo ya existía el ferrocarril, que era la forma en que también las personas se transportaban a otros lugares más distantes. Por fin, el tren parecía tan lento. Y aquí, bueno, estamos yendo hacia la otra dirección. Si conocen la historia de Candy Candy ya sabrán hacia dónde nos dirigimos. No llores, por favor, Pecosa. No llores, por favor, Pecosa. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. ¿Quién puede ser? ¿Será realmente mi príncipe adorado? Yo no, no, no acostumbro a llorar porque... La, 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 la. Oh, oh. ¿Dónde está? Oh, estaba allá. Igual al mío. Oh. ¡Está cerrado! Sí, adivinaron bien, amigos. Es el portal de las rosas. Bueno, es lo que yo interpreté como el portal de las rosas en mi isla. Y así es como lo elaboramos con estas... Son rejas de prisión, de hecho. Pero lo estamos utilizando como el portal. Y pues aquí están las rosas con esta estatua, la fuente, las rosas que no pueden faltar, obviamente. Y bueno, pues está representando esta casa de personas super adineradas, como es la familia de Anthony. Hola, Candy. Hola, Candy. Y bueno, también esta casa la estamos utilizando como casa de Annie por el momento... Queridos parientes de los Andri, bienvenidos. Aunque no ha sido usada con frecuencia, he decidido mudarme a esta casa con mis nietos. Creo que ustedes recuerdan a mis tres cariñosos y dulces nietos. Bueno, aquí ya estamos entrando a la mansión de Anthony, la casa donde la tía abuela pues tiene viviendo a sus nietos, a sus tres nietos, Anthony, Stephen y Archie. Y bueno, esta casa también es la casa de Annie. Por el momento lo estoy utilizando de esta manera. Y está pues... Adornada, ¿verdad? Con pinturas de la época, con bibliotecas y arte carísimo que ellos pueden pagar. ¿Verdad? Porque estas casas pues están sumamente decoradas para mostrar la opulencia y el poder que estas personas tienen. ¿Verdad? Y pues el conocimiento, como los libros y todo eso, pues también cuesta, ¿no? Aunque uno tenga el interés de aprender, bueno, eso es muy importante. Creo que allí tienes interés de aprender, siempre va a haber la manera. Pero en este caso las bibliotecas a veces se utilizan solamente como, pues como un adorno en esas casas. Y esta es un área, un área para relajarse en la casa. Es como un jardín, como una terraza grande, donde las personas se sientan a tomar el té, a leer un libro, a platicar cuando tienen invitado o para ofrecer fiestas en tiempos de verano. Y bueno, regresando a la casa, ahora vamos a, les voy a mostrar la habitación que decoré para Annie. Como les decía, esta casa es tanto para Anthony como para Annie. Que Annie también fue adoptada por padres ricos. Y ellos pues le dieron una casa también muy, muy elegante, ¿verdad? De la alta sociedad a Annie, pues donde ella tiene su habitación. Y la pretendí decorar como la época victoriana. Aunque pues no sé si lo hice muy bien, pero traté. Y bueno, eso está representando. Como saben en la historia, Annie es adoptada por estos padres que son también adinerados. Y su madre le pide a Annie que por favor no revele que ella viene del hogar de Pony, que es de niños pobres sin padres. Porque no quiere que la gente de su sociedad se burle de ellos. O ella pues pierda de esa manera su reputación. Y el poder que tienen. Y bueno, en el, en el, lo que pasa después es que se llega a saber de dónde procede Annie. Y aunque le cuesta trabajo hacerlo saber a las personas, pues finalmente lo acepta. Y descubren pues que ella también procede del mismo lugar de donde Candy, del hogar de Pony. Y bueno, esta es la habitación, que es un baño. Bueno, todavía no está terminada, como ven solamente está la tina de baño. Después terminaremos y les mostraremos cómo va quedando ya en un futuro video. Para que puedan ver cómo sigue el proceso. Y quizás también añadamos más, añada más personajes a la isla. Como Anthony, que no puede faltar Terry. Y bueno, los amigos. Ok, ya saliendo aquí de la casa vemos pues la decoración de las rosas. Que si pudieran comprar, comprarían rosas de oro para poder, poder, poder decorar su jardín. Y bueno, así, en un futuro voy a ampliarlo para que se vea mucho más, pues grande, ¿verdad? Que se vea como en verdad, como si fuera una mansión. Aquí están las escaleras y la fuente, pues que no puede faltar en una casa así, ¿verdad? Y bueno, pues vamos caminando otra vez hacia el área donde están las rosas, el portal. Aquí les hago otra vista para que puedan ver. Y vamos a llevarles hacia un lugar donde Candy siempre está corriendo, que es en el bosque. Sí, está entre los árboles. Si recuerdan ustedes, si vieron la serie, siempre hay momentos donde ella corre hacia el bosque. ¡Qué hermoso lugar! ¡Hay muchos pájaros y animalitos! Y trata de llegar a la casa, al lugar de Pony. Y es el mismo lugar que a veces la lleva a la casa de los Andry. Y tiene también un puente, cuando va llegando a la casa de Pony, siempre hay un puente. ¡Uh! ¡Miren qué grande! ¡Eh! ¡Aquí está el cartero! ¡Trajo carta de Annie, señor Marsh! Que se atraviesa para poder llegar. Y pues quise ponerlo aquí, este puentecito. Y aquí nos convertimos en Candy cuando ella va al colegio San Pablo, si recuerdan. Ella toma un barco y se va a Europa. Allí llega a este colegio que también es para niños ricos. Y es donde conoce al queridísimo Terry, ¿verdad? Nadie se puede olvidar de eso. Entonces ellos usan un uniforme en la escuela. Pues que es más o menos así como lo que está vistiendo ahorita Candy. ¡Llegaré tarde a clase! ¡Oh! ¡No hay nadie por aquí! ¿Dónde será la clase? En el juego. Y pues solamente quería poner más o menos ese detalle. Que está el puerto, ¿verdad? Donde sale el barco que la lleva a Europa. ¡Candy! ¡Candy! ¡Ahí está Candy! ¡Candy! ¡Tire Archie! Y allí es donde conoce a uno de sus más grandes amores. No sé cómo es realmente. ¡Terry! ¡Terry! ¡La hermana Grey está furiosa! ¡Vieja idiota! ¡No me habrá reconocido! No llega a pasar, ¿verdad? Creo que todas nos decepcionamos que no sucedió. ¡Terry! Miró hacia aquí, pero no me vio. ¡No sabías lo de Terry y Susana! Esa hermosa chica debe ser Susana. ¡Terry! ¿Qué te ocurre, Terry? Nada. Pero bueno, así más o menos nos imaginamos que Candy está esperando por el barco para poder ir al colegio San Pablo. Y bueno, así es como lo representé aquí en la isla. Y bueno amigos, ha sido un placer. Por el momento me despido. Esta es la primera parte del recorrido de la isla. En la segunda parte, tercera y cuarta parte me parece, les voy a seguir mostrando más de la isla y cómo utilizar las tarjetas Amiibo de San Río. Nos vemos hasta la próxima amigos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!